Amor mío, no sé lo que pasó conmigo, no sé lo que pasó conmigo Que hemos dejado de ser buenos amantes y buenos amigos Amor mío, ¿por qué tenemos tanto frío? ¿Por qué dejamos que lo perdido nos cogerá en la piel y nos dejara en medio del vacío? Amor mío, ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío logró? Amor mío, me estás yendo como amante de río Amor mío, sigues aquí pero no estás conmigo Amor mío, no te debas, es que te necesito Amor mío, para sentir mis hijos tanto frío Amor mío, ¿por qué tenemos tanto frío? Amor mío, con este corazón partido Que nos desangra la piel y nos deja en medio del olvido Amor mío, ¿qué le pasó a nuestro amor? ¿Qué le pasó a tu corazón y al mío logró? Amor mío, ¿qué le pasó a tu corazón y al mío logró? Amor mío, si es aquí pero no estás conmigo Amor mío, no te debayas, que te necesito Amor mío, amor mío, para sentir que sigo estando Vivo por ti, solamente por ti Y yo siempre lo todo está perdido Amor mío, estás aquí pero no estás conmigo Amor mío, amor mío, si eres aquí pero no estás conmigo Amor mío, no te debayas, que te necesito Amor mío, para sentir que sigo estando Vivo por ti, solamente por ti, solamente por ti, solamente por ti Amor mío, para sentir que sigo estando Vivo por ti, solamente por ti Amor mío, otros tonalizadas, que siempre puedesjdarte a verte que te necesito